La bandez es una gesta heroica olvidada de los católicos que se levantaron en armas para defender el tesoro más grande que tenían en su vida, la fe católica. A raíz de la película Vencer o Morir, que narra la epopeya de Charette, uno de los líderes de la contrarrevolución de Lavandé, se desató una gran polémica. Los diarios de izquierda francesa como Liberación dijeron que es un engaño histórico, a pesar de que la filmación fue asesorada por varios historiadores reputados. La gloriosa gesta de Lavandé ha sido silenciada por la historiografía y la educación actual. Hasta mismo Julio Verne, un autor de tanto renombre, publicó un libro que se llama El Conde de Chantelén, que se los recomiendo para leer buenísimo. Y ha sido silenciada precisamente porque esta gesta muestra la maldad y la crueldad que fue la revolución francesa, como sus principios tan falsos como dogmáticos fueron impuestos de forma brutal y sanguinaria al pueblo, que era profundamente católico. ¿Pero qué fue Lavandé? ¿Y qué fue la revolución francesa? ¿Y quiénes fueron los villanos y quiénes los héroes, aparte de Charet? ¿Y qué enseñanza nos puede dejar para la situación del mundo de hoy de la iglesia? Pero primero quiero contarte algo curioso. Esta película fue producida por Le Puy-du-Foy, que es un parque temático enorme de 50 hectáreas a unos 400 kilómetros de París, 70 de Nantes, al oeste de Francia, y está al lado de un castillo renacentista en ruinas de Le Puy-du-Foy, que fue precisamente incendiado durante la guerra de Lavandé. Es la región del río Loire. Le Puy-du-Foy ha sido premiado como el mejor parque temático del mundo y pertenece a un millonario católico que quiso precisamente enseñar la verdad histórica a la gente que va allí, que son unos 2 millones y medio por año. La revolución francesa es el segundo escalón de lo que llamamos la revolución mundial anticristiana. El primero fue el protestantismo, que trató de sacar a la iglesia de la sociedad. Ahora van a tratar de sacar a Cristo de la sociedad, de las leyes, de la familia, proclamando los derechos del hombre, olvidándose de los deberes del hombre y de los deberes de Dios. Es el intento de poner al hombre en el lugar de Dios. Fue preparada por los así llamados filósofos, que realmente eran masones. Filósofo quiere decir amigo de la sabiduría. Bueno, estos no eran amigos de la sabiduría, la sabiduría es Cristo. Eran simples enemigos de la iglesia. Así filmaba Voltaire, decía destruida a la infame y a su hija, que quería decir destruida la iglesia y a la compañía de Jesús, que era un brazo derecho que llevaba a Cristo, a la cultura de todos los dirigentes particularmente, pero también de todo el pueblo. El primer paso fue suprimir a la compañía de Jesús. Luego ir sembrando todas estas ideas. Diderot con su enciclopedia, Dallenberg, Montesquieu, Weispau, que se iban reuniendo en estos clubes, salones y café de París, sembrando esta opinión pública, entre comillas, que eran todas estas ideas del iluminismo, que eran las ideas y principios de la masonería. Así fueron confundiendo a las masas con sus escritos, pero sobre todo a clase dirigente, a toda la nobleza que veía con buenos ojos estas ideas revolucionarias. Y después pagaron caro. Precisamente perdieron la cabeza por eso, con la guillotina. El clero en esa época no era malo, pero sí mediocre, poco formado y quizás poco fervoroso. Acostumbrado a la inercia de un pasado glorioso católico de Francia, habían ido descuidando el apostolado del pueblo. No en todos los casos, claro que había santos como San Luis María Grignón de Montfort, que fue precisamente el predicador de toda esa zona de Lavandée. Quizás precisamente por ese fervor católico que había en esas zonas, fue uno de los primeros lugares en levantarse contra la revolución francesa. A decir verdad, se levantaron la mayoría de las comunas recién creadas, pero sobre todo fue notorio el levantamiento de Anjou, Poitou, que es la zona de Lavandée, si damos todo eso Lavandée militar, y también Bretaña y Normandía. Charette, el héroe de la película, va a ser más de la zona de Bretaña. Se pone una fecha como de comienzo de la revolución francesa, el 14 de julio, con la toma de la Bastilla en París, más bien simbólica, porque solamente había siete presos, así que fue totalmente inútil. Los jacobinos, que eran un club de masones que se reunían cerca de la iglesia de San Jacob, empezaron a poner presión a través del pueblo y en las asambleas contra el rey. Y el rey fue débil y fue cediendo poco a poco. Comenzó permitiendo la nacionalización de los bienes del clero católico, o sea, quitarle todas las propiedades, dejarlos en la calle, tenían que salir a buscar trabajo de maestros. Algunos empezaron a ir a otros países, sobre todo a España, algunos a Inglaterra, pero también había persecución contra la iglesia católica allí. Y después vino lo crucial. El 12 de julio de 1790, la asamblea vota la constitución civil del clero. Era una separación formal con Roma. Pasaron a ser iglesia del estado, controlada por los revolucionarios que eran anticatólicos. El 10 de marzo de 1791, Pío VI condena a esa constitución civil del clero. Las causas más inmediatas entonces del levantamiento de la bandera, para llamar toda esa zona de una sola forma, son la llegada de los sacerdotes juramentados, que llegaron a ser el 40% de los sacerdotes franceses. Los refractarios eran los otros 60%. Y casi todos los obispos se mantuvieron fieles, excepto Talairán y algunos otros judas que hubo. El gobierno empezó a pagar por cabeza de sacerdotes refractarios, o sea, fiel a Roma, y va a subir la recompensa. Estos deambulaban de incógnito con la bolsa de los libros de los sacramentos, para saber quiénes habían recibido bautismo, casamientos y tener todo asentado cuando algún día volviese la paz. El Papa Pío VI escomulga a los juramentados, y los sacramentos que van a impartir son inválidos. La segunda causa del levantamiento de la bandera es la ejecución del rey en el año 93, que era piadoso, era un hombre de oración, pero realmente muy irresoluto y no era el hombre que necesitaba en ese momento. Y la tercera causa es la leva, o sea, el reclutamiento de soldados para una guerra contra España. Los franceses contestaron, iríamos a cualquier guerra, pero ¿a matar gente que piensa como uno y tiene la misma fe que nosotros? No. Fue el primer genocidio moderno. Algunas cifras más conservadoras hablan de 120 mil muertos en un año y medio, otros hablan hasta de 600 mil muertos. Tienen que ver cómo hacer para matar a tanta gente, así que empiezan a ser creativos en las soluciones que buscan, envenenando ríos, usando gases, fusilamientos, pero se les hacía muy caro. Entonces finalmente deciden poner puestos de ahogamiento, 28 de ellos, el primero en Nantes, donde en un barco meten a 90 sacerdotes, los que sacaban manos se la cortaban y así los ahogan, ven que funcionan y van a pasar miles de personas ahí mismo en Nantes y en los otros lugares también ahogadas en masa. A veces con cañonazos se mataba mucho, se ponían en edificios, generalmente en iglesia y se cañoneaba ahí todo hasta que se derrumbaba todo y se lo mataban los sobrevivientes a sable. Realmente una carnicería espantosa a la que no se habla. Se ha ocultado todo esto porque obviamente es mala propaganda para la Revolución Francesa. Se muestra verdaderamente lo que fue. En algunas guerras hay malos contra malos. En esta verdaderamente había un ejército de Cristo, el ejército católico, así se autoproclamaba, contra el ejército de la Revolución Satánica, que era la Revolución Francesa. Y había villanos y héroes. Entre los villanos, algunos estaban allí obligados, otros eran un poco más profesional, como Hosh, que es el que da caza finalmente a Charret. Y había un tercer tipo que eran verdaderamente los sanguinarios, que gozaban morbosamente de los asesinatos, como Carrier, famoso por incendiar todo lo que encontraba en su camino. Diez mil casas, matar el ganado, que no haya ningún ser viviente para que, si alguien sobrevivía, no pudiese alimentarse luego y moriría así. Y se calculaba que en diez años eso no se iba a repoblar. Y verdaderamente fue así. En una ocasión también se habla de que asaron en hornos de pan a tres mil mujeres. Perdón por las descripciones, pero usaban la grasa para aceitar los fusiles y la piel de los hombres para hacer pantalones y de las mujeres para hacer guantes. Todas las cosas que se escuchan después del nazismo se habían experimentado ya acá y a veces, en algunos casos, de una forma mucho peor. El primero de los héroes es Jacques Castellino, que era un vendedor ambulante, podríamos decir. Iba de feria en feria y por eso conocía a mucha gente, tenía muchos contactos. Un hombre muy carismático. Verdaderamente un hombre de familia. Estaba asando pan cuando llegan a pedirle ayuda, a pedirle que haga algo al respeto de la revolución. Era un hombre que odiaba la revolución por lo que se oponía a la fe católica. Se limpia las manos, se cambia, toma su pistola y su rosario, lo pone en el cinto y van a juntar a 28 primeros valientes. Una de las primeras acciones va a ser la toma de Somit, donde ya enfrenta con un ejército de 15 mil campesinos sin entrenamiento, sin disciplina. De hecho, van a llegar ellos y la idea era sitiar la ciudad y, sin embargo, se lanzan al ataque contra 16 mil soldados de los azules, o sea, los republicanos, los revolucionarios, que están adentro, están muy bien protegidos por las murallas, son entrenados y con disciplina y, sin embargo, vencen y toman la ciudad. Después va a reflexionar, Castellino, pensando, bueno, realmente ha sido la ayuda de Dios. Es casi un milagro que hayan ganado esa batalla. Otros héroes son también, en este caso, nobles, que los campesinos mismos van a ir a buscar y pedirles que se pongan a la cabeza del ejército. Algunos no quieren hacerlo, van a tener que convencerlo. Literalmente hay uno que lo tienen que sacar abajo de la cama porque no quería ir. Sin embargo, fueron después grandes héroes y verdaderamente santos en su comportamiento, en la fe que tenían. Y uno de mis personajes favoritos es Roque Jacqueline, que tiene 20 años cuando le van a pedir que se haga cargo del ejército. Y él obviamente dice, no tengo experiencia militar más que haber defendido las tuyerías en una batalla, pero no liderando las tropas. Mi padre fue coronel, pero yo no. Yo tengo solamente 20 años, soy muy joven. Le insisten, era una persona muy carismática, era un rubio alto, muy amable, muy afable, muy querido por todos. Entonces, finalmente se pone la cabeza del ejército y va a luchar valientemente, demasiado expuesto a veces. Esa es la única queja que hay contra él, que se va en primera fila a luchar y va a morir a los 22 años. Va a durar dos años en esta batalla. Muere precisamente por haber perdonado a dos de los azules soldados revolucionarios. Los deja ir y al volverse uno, saca una pistola y le pega un tiro en la cara y así muere traicionado. Bonchamps fue otro de estos nobles que se pusieron en la cabeza. por pedido de los campesinos. Recalco esto porque no fue algo que habían ideado los nobles para recuperar sus privilegios, algo así, como dicen algunos críticos de izquierda, sino verdaderamente el pueblo que quería defender su fe católica, sus iglesias, sus buenos sacerdotes, como llamaban. Y entonces van a pedirle a estos nobles que encabecen ese ejército, que va a ser en algunos momentos muy numerosos, algunos momentos muy pequeños. Bonchamps es uno de estos grandes ejemplos. Está ya moribundo por las heridas de batalla y han capturado 5.000 soldados enemigos, que muchísimo. Quieren pasarlos a cuchillos a todos. La gente está muy enojada porque ya a ese momento han hecho muchos asesinatos, violaciones y todo tipo de desastres y hay ya deseo de venganza en el pueblo. Y entonces él les dice a todos, nos vamos a poner primero de rodillas y vamos a rezar a un padre nuestro. Cuando llega a perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, le dice, y esos son ustedes, ese tipo de cristianos que no van a perdonar a los demás. Dios hizo recapacitar y verdaderamente perdonaron a estos 5.000 y les hicieron jurar que nunca más iban a luchar contra los bandianos y sin embargo 4.900 de ellos volvieron a luchar y fueron crueles contra los bandianos. Charette es un caso más atípico. Los otros jefes anteriores son muy piadosos, muy religiosos, muy santos. Él también a su manera. Era un hombre muy alegre, ciertamente. Le hacían bailes y cantaban antes de las batallas, hasta a veces se pasa la noche bailando y al día siguiente iban a la batalla y vencían. Estuvo a cargo de una tropa que variaba mucho, a veces podrían ser 150.000 soldados, otros momentos 20 soldados, porque como no había disciplina y eran todos voluntarios y aparecían para la batalla, tenía que luchar con lo que había. Fue un gran líder en ese sentido y a veces tuvo que hacer guerra de guerrilla, porque realmente con pocos soldados no podía hacer mucho. Atacaba por sorpresa a la noche, hacía emboscadas, desaparecía. Muchas veces no podían encontrarlo y a veces había hasta cuatro ejércitos buscándolo y no podían encontrarlo en un terreno que no era tan grande. Fue finalmente capturado, de eso se trata esta película. Y va a morir realmente de una forma muy buena. No es spoiler, todos los jefes bandianos murieron, fueron asesinados, matados en batalla. En el caso de Charet, quiso confesarse antes y lo hizo, pero con uno de los sacerdotes juramentados. Estuvo dos horas confesándose, poniendo su alma en paz con Dios, pero quería también recibir la absolución de un sacerdote refractario, fiel a la iglesia, a Cristo. Entonces acordó con una señora que conocía que iba a ver en tal esquina, cuando doblaba, cuando lo llevaban al pelotón de fusilamiento, un sacerdote en una ventana que iba a mover un pañuelo blanco. Y eso era la señal que estaba el sacerdote y que le iba a dar la absolución. Así que en ese momento inclinó la cabeza, recibió la absolución y siguió adelante y así murió en paz con Dios santamente. Al morir, mostró incluso su valor hasta el último minuto, llegó muy pacíficamente al pelotón de fusilamiento y pidió él dar la orden de fusilamiento bajando la cabeza. Y así recibió esos disparos y cayó suavemente como quien se acuesta a dormir. Los soldados mismos del pelotón salieron emocionados llorando ante ver un héroe. Hasta se sentían honrados de haber estado en presencia de semejante héroe. Napoleón mismo lo va a alabar como va a alabar a los demás héroes de la bandera por haber sido esos grandes líderes valerosos fieles a sus principios religiosos. Napoleón no podía ver cuál era lo que verdaderamente movía a los bandianos al resistir, que era la fe católica, la fe verdadera. ¿Qué nos deja como enseñanza la bandera? Estamos en un mundo hostil a la fe católica, a la verdadera iglesia de Cristo. Hay persecución en algunos casos de una forma totalmente sanguinaria, igual y peor que la revolución francesa en el oriente, todos los lugares musulmanes y comunistas. En otro lugar de una forma más escondida, los sacerdotes cancelados, que parece verdaderamente esos refractarios que tienen que estar escapándose de un lugar al otro. Y así nos toca también a nosotros defender a los sacerdotes, a la iglesia católica, a la verdadera fe, a la fe de Cristo que no cambia con el tiempo. Hay que formarse, hay que evangelizar, esa es nuestra herramienta, hay que luchar con las herramientas de Cristo, sobre todo la oración, el apostolado, el sacrificio, lo que el Señor nos dio para vencer luchando bajo el estandarte de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la bandera! Si este vídeo te sirvió, por favor, compartilo, ponle like, dejarnos algún comentario, nos interesa saber tus opiniones y hasta la próxima.